... ... ... ... Muy encima del partido, faltando 5 minutos para las 9 de la noche, ha ingresado al campo el campeón del fútbol chileno. Fíjese usted, Tito, que el otro día, cuando fui a ver el partido de Olimpia con Nacional de Beijing, yo que he ido como 20 veces a función, me encontré con un frío impresionante. Me agarré una afonía de la cual no me he podido mejorar bien. Había 10 grados de temperatura, un hecho inusual. Pero dicen que en esta época del año es muy probable encontrarse con esas temperaturas, y no con la que tienen colo colo esta noche. Están viviendo un veranillo, le llaman los paraguayos, a esto con 25 grados a las 9 de la noche. Tenemos la misma hora con Paraguay, ¿eh? Sería un veranillo de Nuestra Señora de la Asunción, que es el nombre que lleva la ciudad de Asunción fundada por Don Juan de Salazar en 1537 a orillas del río Paraguay. O sea, de la lluvia de Santiago en que salió a colo colo a este calor y humedad del Asunción, Paraguay. Podríamos, mientras establecemos la comunicación con Ignacio Hernández, ir adelantando las formaciones que, tentativas, y que más o menos se están confirmando, de acuerdo a los jugadores que vemos en el campo de juego. Vamos con Olimpia, primer término, para respetar a los locales. El número 12, el portero, es Jorge Batalla. Los defensas son el 2, Virginio Cáceres, el 13, César Castro, el 5, Remijo Fernández, y el 4, Silvio Suárez. Los volantes son el 8, Fermín Balbuena, el 6, Jorge Guash, el 17, Carlos Guirland, y el 10, Luis Alberto Monzón. Y los delanteros son el 7, Gabriel González, inesperada presencia del hábil puntero derecho, y el 11, Adriano Samaniego. El capitán es Jorge Guash. Quien está con Jaime Pizarro, que es el capitán del elenco de Colo Colo, que juega con José Daniel Morón, el 1, en el pórtico. El 3, Lizardo Garrido, como libero. Los stoppers, Javier Margas, el 4, Miguel Ramírez, el 6, Juan Carlos Peralta, el 13. Hombres de medio campo, de marca, Eduardo Vilches, el 5, Jaime Pizarro, el número 10. Gabriel Mendoza, el número 15, Rubén Espinosa, el número 2, el 7, Marcelo Bartichotto, y el 11, Rubén Martín. El director técnico de Colo Colo, es Mirko Yossic, el director técnico de Olimpia, el uruguayo, Luis Cuy. Ahí se está reiterando, a través de la emisión internacional, que va a muchos países del mundo, lo que recién hemos entregado con Tito. Cáceres, Fernández, Castro, y Suárez, los defensores, junto al portero Batalla. Los volantes, Balbuena, el número 8. El 6, Guash, el capitán. Van a ser las 9 de la noche. Y el partido se va a iniciar, ahí estoy viendo, ahí está Monzón, el gran talento del equipo paraguayo. Guirland, el 17. El 11, Samaniego. Y el 21, Villalba. Estamos en condiciones de restablecer contacto con Asunción. Tito, alguna cosa antes. Me queda la duda de Villalba, vamos a ver cuál es el otro delantero, porque las informaciones previas... Tiene razón. ...entregan a Gabriel González, como un cambio de última hora. Y como esto se imprime antes, para la televisión, como el cambio fue de última hora, es probable que no esté Jorge Villalba y sí esté Gabriel González con el 7. Es la pregunta con la que reanudamos el contacto con Ignacio Hernández, pues. Si nos está escuchando, ¿quién juega, Ignacio? Villalba o González. Adelante usted. Juega Gabriel González en el número 7 en el equipo de Olimpia de Paraguay. Un cambio de última hora, como se señaló desde Santiago. Gabriel González, en el banco está con el número 21 Jorge Villalba. Ya está el juez del encuentro del Néstor. Junto a su guardalínea, Otelo Roberto y Eduardo Doluniewski, para dar comienzo al partido. Más de 48.000 personas, casi lleno, o lleno, digamos, del recinto deportivo principal de la República del Paraguay. Ahí están dando la formación de Colo-Colo, es el capitán Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Rubén Martínez, Arquichoto, Arquichoto, es el capitán. Nada, yo veo las fotos por los nombres que fueran apareciendo en pantalla. Está determinando el juez del partido, el señor Filippi, no hayan extraños en el campo de fútbol. Ahí están los hombres que van a dar comienzo al partido. Miren dónde está la gente, hasta en las estructuras metálicas de las torres de iluminación en este recinto deportivo defensora del campo. Absolutamente lleno. Ahí está la tenda referín, el señor Eduardo Filippi, Otelo Roberto y el señor Eduardo Filippi. Partido por comenzar. Ha tomado todas las precauciones el juez de la contienda, el uruguayo Ernesto Filippi, antes de decir que esto comienza. El número 17 para el jugador Carlos Guirland. Hasta la izquierda se puede Gabriel González, allá al fondo, el número 7. En oro se le pertenece Adriano Zabaniego. Carta del encuentro. Ordenó el señor Filippi que la primera patita de la semifinal del fútbol de Copa Libertadores ha comenzado. Profundo buscando al número 11 Zabaniego, la gente se paraba para celebrar. Apareció Morón que hay tiro de fondo que beneficia al cuadro de Colo-Colo cuando recién se ha iniciado el partido. Se para Daniel Morón para la devolución. Aún no se distribuían las marcas cuando se produjo esa acción en donde Zabaniego quedó cerca del alco descendido de Morón. Lateral que beneficia al cuadro de Olympia. Paco Suárez. Aparece el jugador Conzón. El lateral beneficia al Colo-Colo. Perrido que falla. Y ahí la lateral otra vez. Conzón la envió fuera del campo de fútbol. Recién se ha iniciado el partido se cumple un minuto y están cero a cero. Solo Master Cuotas de Mastercard le permite elegir de tres a doce meses para pagar. de costado adelanta Suárez Mendoza de evolución atrás de Morón Garrido Morón Ahí está Morón en combinación con Garrido absolutamente lleno el defensor del Chaco ordena a sus compañeros que se abran que se adelantan con su gesto Porón a Martínez primero en la devolución Castro se acerca a Guirra el lateral beneficia al cuadro de Colo Colo como falta de Fermín Balbuena número 8 del cuadro paraguayo el tiro libre favorece a Colo Colo se va a ubicar Lizardo Garrido para hacerle efectivo también está Peralta Peralta buscando Martichotto la devolución de Fernández Irland se adelanta Samañego el centro que va cuidado Vargas en la marca que para la gente acá en el repito defensor del Chaco Samañego aparece Morón para controlar ya prestan a la devolución y a Morón lo concreto es la corporación de televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile unida para llevar a esta semifinal de Copa Libertadores de América Pizarro lucha me gusta Martínez hubo falta el lanzamiento libre que favorece al cuadro de Colo Colo está caído Pizarro Ernesto Felipe el árbitro se ha acercado para observar qué ocurre ya sabemos cómo va la distribución de las marcas cuando estamos viendo reiterado el foul a Pizarro va Margas contra Samañego va el Chico Peralta contra Guirlán y Ramírez contra Gabriel González esa es la distribución de las marcas individuales de los tres stoppers de Colo Colo en el aspecto defensivo el tiro libre de Peralta arriba Fernández buscando al capitán Guac presencia de Pataglia la primera vez que aparece Silvio Suárez profundo buscando a Irland aquí va el saque filche se adelanta otra vez Olimpia buen remate remate de González estuvo Borón para enviar el lanzamiento de esquina la repetición se observó el buen tiro de Gabriel González en quien se decía no actuaba desde el comienzo estaba para la emergencia según el técnico Luis Cubillas e instigió Morón que respondió González Palbuena Garrido que se confunde con Virgen Garrido el lateral beneficia al cuadro de Colo Colo cerca de 5 minutos 0 a 0 Colo Colo también está presente en el álbum de Coca-Cola Copa América y Campeonato Nacional coleccionalo en relación a las marcas tengo una pequeña duda en quien toma a Gabriel González porque vi muy pegado a Miguel Ramírez sobre Monzón entonces la duda es si Miguel Ramírez pesca a Monzón o a Gabriel González porque en esa jugada donde remató Gabriel González quien estaba cerca de él era Vilches en este instante Miguel Ramírez está en la presencia de Gabriel González está Ramírez Marcanda González Martínez que dijo Pavo que favorece a Colo Colo los chilenos Párez con grandes esfuerzos vinieron a estar junto a Colo Colo gente de Temuco de la tercera región de Copiapó de Concepción de la cuarta región de la quinta región están presentes en este recinto deportivo adivando a Colo Colo se juntaron con la colonia chilena para aumentar el público que alienta al cuadro algo que hoy luce de negro a Silvio Suárez Marcos de Vilches Garrido Suárez Garrido en el hilo otro de Garrido acción se lo perdió se lo perdió en el punto final se lo perdió Carlos Guirland quedó solo Gabriel González se perdió en esta jugada la oportunidad pero limpia Ignacio fue Gabriel González el que quedó solo solo le pegó muy mal con zurda la pierna menos hábil que tiene el delantero y es la segunda oportunidad las dos en los pies del peligrosísimo González la sorpresa que tenía preparada Luis Cubillas para el partido de hoy y es una falta que no se dio Balbuena Paraguay se adelanta Cáceres Garrido va luchando Vilches se acerca Balbuena Martínez a la Mendoza en la marca Suárez en el kit el paraguayo Suárez el rebote en Peralta y el saque de costado de beneficio Olimpia que se acerca en los 7 minutos 30 están 0-0 el mejor lubricante Castrol exíjalo también en las 120 estaciones de servicio Comar lo preocupante es que en estos primeros minutos nos vemos bien parado el elenco Colo-Colo y Olimpia no tan solo domina sino que llega al pórtico de Morón Castandaniego otra vez Peralta en la revolución va para el kit Castro Pataglia buscando Balbuena buscando la perfección técnica veamos que factible trabajar con los cuatro hilos la información la esperamos se acerca otra vez Olimpia Guad la revolución de Ramírez cuando estaba en la marca del jugador Gabriel González el número 7 otra vez Castro para Remigio Fernández Virginio Cáceres el pelotazo que busca la presencia de Zamaniego en la marca Margas Cáceres Amargas Mendoza Guad se acerca se acerca Olimpia Suárez otra vez Guad el remate de González y tiro de mesa que favorece al cuadro de Colo-Colo 9-2 0-0 Aspirina es reconocida en el mundo entero por su rápida y confiable acción tome Aspirina y ya tres oportunidades para González el más peligroso atacante una situación parecida a la que se planteó en la cancha de la bombonera le costó coordinarse defensivamente a Colo-Colo allá en la bombonera el equipo local invocó un gol ojalá que ahora Colo-Colo se organice antes de que aquello ocurra excelente la combinación del elenco Olimpia le pica la pelota a Samaniego en el momento de empalmarla ahí estamos en la reiteración le pica y la eleva si le queda abajo quien sabe que habría pasado afortunadamente para Colo-Colo se le levantó en el momento de rematar y elevó el tiro final mejor Olimpia Ignacio indudablemente en estos primeros minutos por orden la revolución hasta atrás el otro número 13 Juan Carlos Peralta se la dio a Suárez lucha Monzón Mendoza con Mendoza con Mendoza con Mendoza y Rascarrido en el jice se adelanta Valbuena para apurar Mendoza Mendoza lanzamiento libre indica Filippi recuerden al Defensores de Chaco y Televisión Nacional de Chile y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica en esta importante semifinal cuidado que va Cáceres se dio mal cuando caía inoportunamente Juan Carlos Peralta otro saque de Mita que favorece al cuadro de Colo Colo cerca de 50.000 personas en el Defensores de Chaco presenciando el encuentro y avivando en ferva permanente al cuadro Olimpia lo mismo lo hace el grupo de chilenos que vino del país nuestro y el grupo de chilenos residentes que son muchos acá en Paraguay el nuevo saque de costado que favorece al equipo dueño de casa Cáceres se adelanta Juan se para la gente Irland el árbitro estaba mal ubicado otra vez golpe de cabeza cuidado hay saque de fondo otra vez cuidado grita la gente acá en el Defensores de Chaco en 12 minutos se mantiene el 0-0 vehículos Lada mejor precio mejor respaldo hay errores además quizás producto del nerviosismo cuántas veces hombres de Colo Colo han pifiado le han pegado mal han sacado una pelota desde el costado hacia el centro en fin lucha con Valbuena Guach de evolución de Vilche Suárez Peralta busca la presencia de Pizarro profundo buscando Martínez al cruce va Fernández el Coyosic está fuera de la banca está sancionado por este partido Andrés París usted me dice dónde está ubicado el veedor del boliviano lo autorizó para que estuviera en la salida del túnel de Colo Colo así que ahí está Luis Coyosic cuando aprobó puntería Monzón y estuvo atento el arquero Daniel Morón del cuadro algo que hoy luce de negro prepara la devolución etapa inicial del partido el próximo miércoles se juega en el Monumental y otra vez estarán juntos la Corporación de Televisión de la Universidad de Católica y Televisión Nacional de Chile era Samaniego el que intentaba y es Morón el que controla se va a cumplir el primer cuarto de hora en este encuentro la devolución larga buscando Martínez Juárez Martichotto busca Espinoza Martichotto Pizarro que se equivoca aparece Guad el capitán busca Monzón para Suárez se ha descontado frecuentemente Suárez va el libro Guerrero para apurar Morón está preparado Morón se demora la devolución tranquiliza el accionar de Colo-Colo el arquivo Daniel Morón el rechazo que busca Martínez Cáceres en lucha Fernández el lateral es otra vez para Colo-Colo se para Vargas aparece Martínez no puede Pizarro por seguir la devolución Valbuena Martínez Espinoza Bartichotto Martínez arriba Martínez vamos demoró Martínez para el capitán Pizarro la devolución para Martínez Cáceres en el quite se busca Guirland el capitán Jorge Guay Montor Suárez se va Suárez como corre Vilces para marcar se busca Rastal que está maniego está maniego cuidado cuidado mucho mucho limpia peligrosamente sobre el ancho de Daniel Morón hay puntapié de fondo otra vez para Colo-Colo 15 minutos 30 Pedro Carcuro uno de los problemas que tiene Colo-Colo es la multiplicación de agentes ofensivos de Olimpia esto significa que aparece inesperadamente por ejemplo el lateral Suárez aparece Guash y esto implica que de pronto hombres que tienen asignados una marca individual tienen que salir a cubrir espacios y esto desorganiza todo el bloque defensivo de Colo-Colo mejor Olimpia el centro de Gabriel González en la aparición de Morón Andrés en las marcas se ve a ratos confundido el cuadro de Colo-Colo usted va cerca González exactamente y el puntero González es muy peligroso y tan sorprendido que le dicen el loco que no haga una locura contra Colo-Colo hay un tapio libre que favorece a Colo-Colo la falta de Guash en perjuicio de Pizarro Ignacio el problema uno de los problemas de Colo-Colo es la ubicación de Bartichotto porque no ocupa el lateral derecho del ataque de Colo-Colo entonces por ahí se descuelga frecuentemente el lateral izquierdo Silvio Suárez ahí está en una posición más correcta de Bartichotto para tapar la salida de Olimpia por ese sector claro que Olimpia está llegando por otras partes también como por ejemplo con Cáceres que lleva el balón Cáceres Garrido para devolver y de un costado otra vez contra el juego la pelota el cuadro de Olimpia Cáceres Buscó con Guirland la devolución de Vilches buena espinosa falta Hugo Bartichotto que otra vez viene a encontrarte con Martínez solo individual en el quiche Cáceres a media Mendoza Juan para Suárez buena media vuelta Demarga Mendoza por ahí puede haber peligro Mendoza Bartichotto me escondió ahí está Mendoza atención por el centro Martínez Mendoza Mataglia está colocado Jorge Mataglia el arquero argentino defensor de Olimpia 18 minutos por cumplir 0 a 0 el marcador corte por Lozano Pollo naturalmente el ataque otra vez González Juan Guirland Marete Monzón Juárez Monzón Zamorón es París que arregla un poco el sector defensivo de Colo-Colo tan cerca bastante mejor se está filmando más y a propósito de esta jugada pensar que Monzón está zafado en 2 millones de dólares Malbuena Pizarro de Garrido es Martínez Espinosa Garrido era Martínez otra vez Espinosa más fuerte a la marca Wax Espinosa con Martínez la primera aproximación profunda de Colo-Colo tuvo tiempo y espacio para prender la pelota contra el piso cuidado al lanzamiento de esquina envía Pizarro de Garrido cuando se insinuaba peligroso Luis Monzón el número 10 de Olimpia está Gabriel González González el saque de Pizarro aparece Suárez en la marca Espinosa se acercó Vardichoso Suárez cuidado falta una falta de Mendoza el lanzamiento libre beneficia al cuadro de Olimpia ha sido peligroso este número 4 Andrés es un jugador que constantemente se va tiene mucha habilidad y además tiene remate de instancia lanzamiento libre que beneficia al conjunto dueño de casa Samañego no es Samañego centro que llegó era Castro una mano que se pide atención Juárez la devoción parcial decidió el jugador Samañego Adriano Samañego y estuvo a punto otra vez el cuadro de Olimpia evitó todo aquello tres paris y curioso Ignacio porque Samañego le quedó junto para la punta y le pegó mal Castro el hombre del tiro libre Suárez Monzón el tercero otra vez Olimpia Suárez Juárez Suárez Samañego con la marca de marcas nada Hugo intenta Marga Hugo falta Marga se la juega vamos Marga arriba Marga el número 4 espera Bartichotto con el centro se apuró Marga se apuró Marga que hay saque de costado en 21 minutos se mantiene el 0-0 no se quede offside aproveche los días R de Ripley le conviene afortunadamente en la última acción de peligro para Colo Colo hubo una verdadera comedia de equivocación se equivocaron la defensa de Colo Colo por allí reclamaban a mano los jugadores de Olimpia y finalmente Samañego con su pierna más hábil le dio en forma imperfecta Mendoza Mendoza para Martínez Espinosa se acerca a espalda de él ahora ya adelantado Mendoza Espinosa la pide Bartichotto devolución de Fernández otra vez Martínez Martínez se acerca a Bartichotto devolución para Martínez atención Martínez El problema es que quedó mal perfilado Martínez como que la pelota le quedó muy incómoda y por eso él prefirió hacer el globito para tratar de que le quedara clara para el borde interno del pie izquierdo no pudo porque ya fue obstruido en la acción final ya colocó lo como que ha pasado el sofocón Dios lo quiera así dos oportunidades en los últimos tres minutos un lanzamiento libre falta en perfilio de Montón todo el país se está presenciando este encuentro directamente desde el estadio Defensoras del Chaco a través de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile unidas en el beneficio del fútbol y de los amantes de este deporte están cumpliendo cerca de 23 minutos y hay lanzamiento libre bastante peligroso riesgoso otra vez ha subido Castro para ejecutar ordena su barrera Morón luego sale sorpresivo pero bien Morón para controlar subatento Daniel Morón ahí está la reiteración la buena contención de Morón la 3 me da la sensación Alberto que la presión de Olimpia baja un poquitito en estos instantes afortunadamente Colo Colo logró salir de ese primer cuarto de hora muy angustiante sin un gol en contra y después por lo menos a través de los dos Rubén Espinosa y Rubén Martínez se ha aproximado al pórtico de batalla da la impresión que cuando Colo Colo llega en forma ordenada con pelota atrás del piso puede penetrar Cáceres al cruce Garrido Morón buena la aproximación de Cáceres Andrés Ari muy buena y oportuna también la llegada de Guitardo Morón Hernández en la marca de El Poder Martínez Guitaro empezó la falta Valbuena Tradecinota no se desquite el piso el palo ahora para Olimpia Busca Olimpia y no encuentra Gabriel González para Valbuena otra vez González en la marca Espinosa Valbuena el centro que busca González en el club está Morón frente a Gabriel González con las figuras que tiene el cuadro de Olimpia Martínez Martichotto Martínez Martichotto Valbuena en la marca Martichotto de Papelot Martichotto de Olimpia oportunamente César Castro para el club de Olimpia y el salgado central se adelanta y lo sabe se frega recupera Ramírez y adelante otra vez Colo Colo se buscó a Martichotto y no se le intentaba Martichotto Ramírez adelante Olimpia Inland cuidado el rebote el quince el remate de Gabriel González que ha intentado desde todos los ángulos y hay que Gabriel Espos lo que beneficia otra vez a Colo Colo 26 minutos etapa primaria del partido 0 a 0 durante la noche apoya tu espalda en un colchón Excellence espira continua de SIC para mantener tu columna sana está colocado Morón arriba busca Martínez Martichotto va a intentar la marca de Castro también la de Balbuena Martichotto intenta al final para Bataglia Guirland Margas en el lateral ubica Zamaniego para ejecutarlo la próxima Guirland más atrás Cáceres ese es Virginio Cáceres Zamaniego equivocado Margas en la marca Zamaniego a Morón se la regaló a Morón Maris en realidad Zamaniego quiso colocársela pero le pegó mal muy suave Zamorón en la devolución partido correcto hasta el instante buen arbitraje de Filippi de costado que favorece a Colo Colo lentamente va el jugador Gabriel Mendoza para efectuarlo que se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer Barchichotto Eter Sol un resultado asegurado un resultado asegurado se quita bien Barchichotto a correr Barchichotto por el medio la pide Martínez ubica para Mendoza otra vez Barchichotto el centro por Martínez la bandera flameaba para indicar posición de adelante y una falta que se acerca al caído al jugador Martínez hoy con usted Andrés Cari si, tocaron pero también Almeida salió un poco fuerte perdón batalla después le llamó la atención al jugador de Colo Colo Rubén Martínez que queda aún caído está con problemas Martínez Barchichotto en la marca Suárez sacando otra vez en devolución de Balbuena Virgen Garrido recién se está recuperando Andrés Pari Rubén Martínez fuera de pantalla ya está volviendo al centro del campo y el saludo con el Mesa Batalla superó todo este encontrón Zamorón cerca de 30 minutos Pedro Carturo Colo Colo ha logrado armonizar sus líneas ya no hay un tránsito tan expedito en el medio campo por parte de Olimpia el equipo Albo ahora puede tener más la pelota en ese sector Martínez es un agente importante lo estamos viendo en pantalla es el tipo que más la tiene y por ahí Colo Colo ya logra equilibrar el partido Pizarro que intenta el jugador Ramírez Fernández luchando con Ramírez hay falta del hombre de Colo Colo el lanzamiento libre que beneficia a Olimpia llamada atención fuera de pantalla para Ramírez Miguel Batalla la salida la salida con Suárez muy usada por Olimpia para el talento Espinosa para marcar Amaniego en el piso para el quiso Fortuno Marga Meralta Espinosa Martínez Fernández para la marca Martínez Buena custodia del balón Martichotto habilitado por Pizarro Cáceres en el quise Contor Vale muy largo la reducción hay punta pie de fondo en 31 y 30 0 a 0 Jubile sobre seguro contrate una renta vitalicia Etna Chile Hay tres claves en el partido en este momento primero los duelos individuales de los hombres de punta de Olimpia con los marcadores respectivos Colo-Colo Segundo cómo tapar la subida del lateral Suárez por el sector izquierdo y tercero la aparición de Gabriel Mendoza y fundamentalmente de Rubén Martínez para tener la pelota para Colo-Colo Que la tiene Virgen buscando a Mendoza Virgen para Martichotto estaba habilitado se quedó un poco Martichotto Fernández en el quise Suárez el encuentro de final el primero entre Olimpia y Colo-Colo en el defensor del saco a función del Paraguay lanzamiento libre que fue con esta Olimpia Juárez dando a Samaniego también para Vargas la división de Peralta y el lateral es para Olimpia un pequeño enredo que formó en defensa Andrés Sari sorprendió el centro y el rechazo desgraciadamente cayó en los pies el jugador de Olimpia y se gestó esta temporada con posibilidades para el equipo dueño de casa y ahora ahí hasta que de fondo reclamaban córner los topes de Olimpia el público ha ido bajando en su aliento para el cuadro dueño de casa Andrés Sari ha bajado ha ocurrido un poco lo que pasó el miércoles pasado frente al Nacional de Colombia empezó bien el equipo de Olimpia pero después fue de caliente perdió un penal y al final fue un triunfo bastante angustioso y esto le confía la colocó dice que se equivoca cayó Guirnán hubo falta de Vilpia lanzamiento libre Eduardo De Luca y Romer Osuna de Argentina y Bolivia respectivamente los veedores para este partido está colocado Balbuena para el lanzamiento libre desde atrás aparece Castro hay contapié de fondo que beneficia al cuadro de Colo Colo demórese nomás eso es eso beneficia a Colo Colo lo que hizo fuera de pantalla un hincha del cuadro de Olimpia está detrás del arco de Morón que tiene curiosamente una especie de cobertizo por decirlo de alguna manera una protección especial de cemento hay mucha gente de reporteros gráficos y muchos hinchas que se bajan a este sector Andrés Pari es como un pequeño estrado lo que no sabemos si el hincha es de Colo Colo o de Olimpia hay tantos de Colo Colo que a lo mejor era de Colo Colo ahí está Castro Paraguay el centro para Zamaniego Vargas Garrido Balbuena habilitado por González Montón Guach Irlande para Virgas para la gente acá en el defensor del Chaco parten percuito de Pizarro y el lanzamiento libre para Colo Colo el tiempo avanza raudamente 35 minutos se van a cumplir y están 0-0 hasta el momento el partido ha sido limpio faltas habituales de una confrontación futbolística donde evidentemente hay roce el comportamiento del público impecable bueno el arbitraje de Filippi con alta colaboración de los jugadores que es lo más importante la devolución de Morón aparece Pizarro el capitán de Colo Colo usa Martillotto que fuerza el número 7 Marcelo Martillotto el centro para Batalla el arquero de Vinicius Suárez está marcando Mendoza a distancia Suárez Fernández Castro Suárez se acerca González para reaccionar Montón Fernández el comienzo del trabajo ofensivo del cuadro de Olimpia Monzón buscando la presencia que hay pulsa pie de fondo otra vez para Colo Colo a Morón para efectuar el taque de fondo se juega en el defensor en el chaco está absolutamente lleno con un público que ha tenido un comportamiento ejemplar Andrés Clari efectivamente ejemplar al igual que el día miércoles y al igual que el público que concurre al estadio de Colo Colo así es vamos a alentar a Colo Colo el próximo miércoles otra vez la corporación de televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile estarán para todo el país sin dejar rincón con la presencia de Colo Colo y Olimpia ahí estaba Ramírez el juez está indicando saque de costado y favorece a Colo Colo Martínez hemos protegido el balón Martínez Mendoza adelantado Martichotto hay lanzamiento libre en la etapa inicial del partido 0-0 Colo Colo y Olimpia se coloca Castro Milche Juan Valbuena Pizarro en el chile la posibilidad de contragolpe Pizarro en la marca Greenland Pizarro Mendoza para ahí puede ser Mendoza Mendoza para Espinoza Martichotto por la derecha ahí va a aparecer Martichotto para la marca Suárez Martichotto 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 al cuadro de Olimpia del Paraguay se apura se apura Bataglia no quiere perder tiempo se va al 38 ahí está la reiteración Alberto Puchu gran acción del medio de Colo Colo que le inició Jaime Pizarro se prolongó a la derecha Espinoza para para Martichotto buscó pasar por la espalda Espinoza se llevó las marcas prefirió enganchar hacia el medio Martichotto y una zurda peligrosa pero desviada ahí está la clave del asunto Colo Colo defienda la posesión de la pelota que es tan importante para que Olimpia no pueda atacar y a su vez hacer correr el tiempo que va beneficiando en el marcador a Colo Colo Palbuena buscando la presencia de González al contragolpe se equivocó González Martichotto Martichotto en la marca Cáceres Bataglia y va a colaborar también Fernández sin intervenir Suárez se acerca el equipo de Olimpia Juárez Garrido a cualquier parte del rechazo Castro Valbuena se aproxima Espinoza para la marca Valbuena el toque de balón para Guirland la evolución de Garrido aparece Cáceres para Fernández Bataglia otra vez Fernández en la etapa inicial del partido hubo falta lanzamiento libre ante el percucho de Monzón se ubica Guach debe estar detenido el balón en el gol de Boca Junior no ocurrió esto en el estadio monumental el centro de Guach y el Ramírez que la deja seguir y el puntapié de fondo que beneficia al conjunto de Colomolo que ya está en 40 minutos de esta primera incursión en final de Copa Libertador de América Pedro Carcuro el otro día el otro día curiosamente cuando estuvimos con Mirko Josic viendo el partido de Olimpi Nacional a Mirko le preocupó fundamentalmente la subida la aparición ofensiva del lateral derecho de Cáceres esta subida ha sido controlada casi siempre por la presencia defensiva de Jaime Pizarro sin embargo el agente más peligroso ha sido el del otro lado el que ya hemos comentado ese Suárez por ahí han llegado las cargas de mayor riesgo para Colomolo Suárez precisamente el que lleva Malbuena Suárez va a apurar Lopinosa en el quite Otavés Suárez Martichoso con falta indica el juez el señor Ernesto Filippi del Uruguay Fernández Suárez Fernández Castro cerca Monzón el hombre que falló el buen pase para Mendoza se adelanta Mendoza nadie por el medio Mendoza busca Martínez otra vez para Mendoza al buen y las generales para Colomolo otra aproximación cerca suya Andrés muy buena la llegada Mendoza no se entró porque todavía no ha llegado Martichoso por eso le tocó hacia atrás a Rubén Martínez Espinoza luchando con Castro otra vez Espinoza Mendoza Martichoso un muy devolución para Mendoza se cobra posición de adelanto eso se lo dejo a usted Alberto Cuyú nos parece muy muy dudosa la posición de adelanto porque el fuera de juego se cobra cuando la pelota sale y no cuando llega además la pared fue de primera aquí vamos a estamos viendo la reiteración perfectamente bien habilitado hay un hombre acá abajo que lo habilita estaba bien habilitado Mendoza el juez de línea el señor Otelo Roberto sancionó la falta se adelanta Juan se la regala Espinoza aproveche esto Espinoza a la marca Cabalbuena buscó a Martichoso Espinoza queda libre Pizarro por el sector izquierdo que mal le dio Espinoza Mataglia Cáceres Gabriel González el jugador Ramírez en el quite anticipó a Juan Espinoza Espinoza punta a pie de meta que favorece otra vez Olimpia cerca de 43 minutos se mantiene el marcador 0 a 0 la salida de Bataglia Fernández Juan es el capitán de Olimpia en el quite está Mendoza Martichoso Martínez se equivocó en la devolución la lucha sin embargo Martichoso Martínez Espinoza se acerca el término del primer tiempo Espinoza Martichoso Martínez se junta a los hombres de Colo Colo se acerca Espinoza Martichoso se ha aproximado bastante más del conjunto algo en estos últimos minutos Pedro Carpuro mire con la pelota contra el piso tocándola juntándose eso le duele una barbaridad a los jugadores de Olimpia cuando Nacional hacía aquello se descontrolaban los defensores de Olimpia y Colo Colo lo ha hecho bien que es lo que le ha faltado el finiquito vamos a pedir un comprendido a Santiago un retorno con la posición de cuatro hilos aparentemente solucionado ese problema acá en el estadio defensores del campo pedimos el retorno por los cuatro hilos ahí está Pizarro se busca Espinoza a menos de un minuto del término del primer tiempo Mendoza puede controlar el balón allá Colo Colo Martichoso con Espinoza Martínez sentado hubo falta hubo falta y el lanzamiento libre fue en obligación para Pizarro vamos abajo Andrés Sarri y justamente ahí va caminando dentro del sector izquierdo hacia el lugar donde fue la infracción Jaime Pizarro está por concluir el primer tiempo está sacando hasta el instante buen resultado el cuadro de Colo Colo vamos a ver qué obtiene en este lanzamiento libre que ha ubicado Pizarro bastante cargado su izquierda Bataglia 45 minutos cumplidos puede ser el último lanzamiento libre lanzamiento libre de Pizarro no bataglia nadie nadie le apuró va a venir la devolución reiterando el lanzamiento libre de Pizarro a los 45 y 30 el primer tiempo de este partido ha concluido defensores del Chaco en su marcador señala Colo Colo 0 Policia 0 vamos a los comerciales Samaniego y Rubén Espinoza la cancha jugó contra los los delanteros digamos contra los hombres que iban a rematar porque justo les picó la pelota el momento del remate vamos con Ignacio Hernández segundo tiempo que ya comienza se ha iniciado el segundo tiempo 45 minutos para obtener un buen resultado de resta la Colo Colo no ha habido cambios en los equipos en la cancha pero si en esta coproducción de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile porque ahora estará Jorge Evia al borde del campo de fútbol le infalta el prescucho de Samaniego lanzamiento libre que separa Juárez Malbuena primero acaba la presencia de González larga revolución de Ramírez para Castro Fernández se acerca a Valbuena en parte de devolución de Valbuena a Fernández Irland Maraguay Bolton Guay adelante otra vez el cuadro de Marga de Castro en la marca Valbuena le busca Martichotto otra vez para Mizarro está marcando Valbuena Martichotto Fernández en la marca Martichotto no levanta la banderola el juez de línea el señor Luminati no teníamos una una toma que aclarara la posición de Rubén Martínez en todo caso el centro de Artichotto fue pasado y había quedado fuera de posición en cuanto a la recepción de la pelota Rubén Martínez consignemos que junto a la tribuna oficial corre en este segundo tiempo Telo Roberto al lado de las populares el polaco Durieski le adelanta Cáceres Montón Juárez etapa final del partido el interataque el lateral lo perdió Zamaniego el balón era fácil para Zamaniego le apuró Vargas y hay lateral que beneficia al cuadro de Colo Colo se para Vargas en casi 3 minutos se mantiene el 0 a 0 solo Master Cuotas de Mastercard le permite elegir de 3 a 12 meses para pagar Castro buscando a Cáceres se adelanta Cáceres acerca Guirland se busca la presencia de Fernández Malbuena Malbuena hubo falta lanzamiento libre Fernández con Valbuena Gonzón Fernández Juárez se acerca a marcar la retidosa Suárez llega en el quinto por Fudo Ramírez la salida con Martichotto la levanta buscando Pizarro no pudo si puede Valbuena 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 Monzón Sáceres adelantado el centro cuidado Vargas hay lanzamiento que beneficia al conjunto de Olimpia del Paraguay buen ataque del conjunto dueño de casa Jorge Evia así es una llegada con la derecha y lanzamiento de esquina y el público que comienza a impacentarse de Ignacio lo voy digo González la producción de Garrido aparece Fernández y dieron penal los hombres de Olimpia va González no pudo Pizarro Gabriel González pero que puede también falta de González fuerte la falta de Gabriel González cerca de 5 minutos 0 a 0 Martichotto Mendoza Morón Garrigo Espinoza y muchos más también están en tu álbum Copa América de Campeonato Nacional junta y gana por el campeonato con Coca-Cola coleccionalo Pedro y algo saliente el primer tiempo que ni comentamos la actuación del señor Ernesto Filippi lo que quiere decir que está cumpliendo hasta el momento un correctísimo arbitraje con la cooperación de los jugadores impecable todo bueno en ese aspecto público arbitraje comportamiento de los jugadores ni una sola tarjeta amarilla hasta este instante otra vez en ataque Monzón se busca Samaniego en la marca Marga Samaniego Marga en el quite el contragolpe vía Bartichotto Bartichotto buena acción de Bartichotto frontal Bartichotto Pichotto cerquita del poste buen ataque Jorge ahí estuvo la oportunidad de Colo-Colo exactamente Ignacio y reitero las 60.000 personas que comienzan a ponerse nerviosas en el sentido de Marcelo Bartichotto en el sentido de Marcelo sigue está Cáceres etapa final del partido adelanta Pizarro Martínez Peralta la pide Vilches Vilches Valbuena en la marca Vilches para Morón el arquero etapa final 6 minutos 30 está para devolver Morón se demora Morón se ha silenciado el defensor en el chatbox en el caso de Morón no pudo Martínez Pizarro un hombre caído en Colo-Colo adelantado Pizarro Peralta está en el piso parece Bartichotto Espinosa Valbuena en la marca sigue caído Peralta por Gevia sí allá en el fondo del campo frente a donde estamos nosotros ubicados aquí en el estadio de Ascensores del Checo está caído Peralta cuando se prepara un cambio en el equipo de Olimpia se prepara con el número 21 quien era titular hasta antes de este partido Jorge Villalba y quien se va es uno de los ídolos del equipo de Asunción el número 7 Gabriel González el primer cambio del partido Pedro Carcuro pienso que no estaba en condición pienso que no estaba en condición física Villalba perdón González de aguantar los 90 minutos a lo mejor no estaba en condición futbolística tampoco se la jugó Cubillas por él en el primer tiempo tuvo tres opciones de gol en los primeros 10 minutos luego paulatinamente fue siendo controlado y ahora se retira el excelente Gabriel González estamos en el Defensores del Chaco transmisión para todo el país el próximo encuentro de Colo Colo de Monumental a llenar el estadio la transmisión nuestra estará para todas las regiones del país no habrá transmisión para la región metropolitana cuando atacaba Villalba aparece Mendoza Buster que se le impulsen por la línea de fondo la jugada se mandó Mendoza Espinosa el público le aplaude Espinosa saque de costado que favorece otra vez a Colo Colo en la etapa final del partido la Corporación de Televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile en la final de Copa Libertadores de América se recupera Juan Carlos Peralta Monzón Garrido la devolución de Cáceres se adelantó Fernández va arriba otra vez Garrido para devolver recupera Fernández va a apurar Bartichotto busca Suárez Suárez equivocado cuando habilitó Balbuena Espinosa pregunta Pizarro la pide Bartichotto habilitado Bartichotto iba por el medio Espinosa pero quitó oportunamente el buen central César Castro Juan Adelanta Monzón viene del 15 Pizarro Vilches para Mendoza Mendoza Bartichotto Juárez recuperó Peralta esfuerza Mendoza pero el esfuerzo es vano porque la pelota está fuera de la cancha 10 minutos 0 a 0 El mejor lubricante Castrol exíjalo también en las 120 estaciones de servicio Comar Hay nuevo saque de costado esa euforia inicial de los primeros 15 minutos de Olimpia de Paraguay que levantó su hinchada ahora ha ido decayendo Alverso Puyú Efectivamente incluso hay unos charros que están tocando en la tribuna y el estadio pasa a ser los defensores del charro más que los defensores del chaco porque ante el silencio la hinchada de Olimpia se produce oír claramente a unos mariachis que hay por allí en el estadio de defensores del chaco Larga revolución de Ramírez otra vez Fernández Cáceres está esperando Pizarro se adelanta otra vez el cuadro de Olimpia por intermedio de Monzón Suárez revolución de Monzón Mendoza buscando Martínez Martínez el buen Piquero Espinosa mira el cruce Fernández Martínez que la levantó Martínez ahí estaba la ocasión de gol para el cuadro de Colo Colo que es el casuillo gran pase de Rubén Espinoza al centro para Rubén Martínez y este que lamentablemente le va sobre el pórtico del portero Almeida usted Pedro Carcuro claro uno puede decir se apuró Martínez que hubiese pasado podríamos haber dicho se demoró Martínez lo cierto es que la jugada fue muy buena y el propio Martínez inició proyectando profundo para Rubén Espinoza yo dije por qué la levantó Martínez porque me aprestaba al gritar el gol de Colo Colo ahí está la pelota otra vez lugar de Garrido devolución de Peralta Jorge Fernández Násteres Peralta el lateral para Olimpia que demora Olimpia Cerca otra vez Colo Colo Pizarro dando Martichotto Espinoza Martichotto Juárez en el cruce digo Cáceres en el cruce Orana Juárez preocupado del lanzamiento de Mendoza Martínez con Martichotto Martichotto enfrenta la marca de Fernández Martínez intentó con Pizarro Espinoza el que se acercaba ahora Virte con Pizarro que había quedado a espalza el perjuicio de Pizarro el impactor el tiro libre para Colo Colo ahí está Martichotto Espinoza Martínez Pizarro se adelanta también está Espinoza en definitiva este con Virte Pizarro el capitán está abatizando por la izquierda intenta una de lujo le sale está Martínez hay el lanzamiento de China que beneficia el cuadro de Colo Colo tiempo avanza ya vamos cerca de 14 minutos y este lanzamiento de China va lentamente Espinoza un agente usado por Colo Colo para probar desde los rincones y buscar el cabezazo de Vargas desde el sector izquierdo de Movitar Rubén Espinoza lanzó Vargas busca el primer gol de Martichotto Cáceres a Pizarro no pudo a Diego o con Villalba hay falta Cáceres el circuito de Ramírez lanzamiento libre el lanzamiento libre en este segundo tiempo Pizarro dando otra vez a Martichotto a espalda de Fernández bien Fernández Valbuena partido limpio hasta el instante Girlas en la marca Mendoza Juárez otra vez Girlas alquite Espinoza porque no pudo Valbuena una mano de Guag lanzamiento libre para Colo Colo cerca de 15 minutos 0 a 0 el marcador Aspirina es reconocida en el mundo entero por su rápida y confiable acción tome Aspirina y ya así como los primeros 15 minutos del primer tiempo fueron favorables a Olimpia convengamos que los primeros 15 minutos del segundo tiempo han sido lo mejor de Colo Colo como expresión futbolista Mendoza en la marca en la marca Suárez Mendoza falta el defensor de Colo Colo y el tiro libre para el cuadro de Olimpia del Paraguay Mataglia Fernández buen resultado está obteniendo Colo Colo Fernández buscó a Castro Suárez se aproximó Espinosa pase para Villalba está luchando ahí penalta con Monzón Fernández se aventura ofensivamente otra vez el cuadro de Olimpia Fernández para Cáceres otra vez Fernández espera que se ubique Cáceres va profundo pero va el cruce Garrido el juez va a indicar falta para Colo Colo el juez ha indicado falta para Colo Colo el lanzamiento libre que se debe producir en el sector defensivo del cuadro Albo el estadio defensor del Chaco absolutamente lleno se prepara Garrido un saludo por favor Garrido después de la falta anterior afortunadamente al parecer no tiene nada que ver con la lesión que tiene en su musculatura largo pelotazo de Peralta arriba frente a Martínez Cáceres supera Pizarro Villalba dando a Monzón Peralta tranquilizó después de 15 minutos angustioso Colo Colo y hace lo que todos queremos buen partido ahí va luchando Martichotto Cáceres en el quise Pataglia la etapa la etapa final Fontón Mendoza para marcar Gusto Guirlas Albuena 0-0 está el marcador vehículos Lada mejor precio mejor respaldo se prepara un cambio en el equipo paraguayo Jorge exactamente Pedro se prepara con el número 15 Cristóbal Cubillas ya le voy a indicar el que abandona es el número 17 atención Carlos Guirland la Veltes se la juega con los dos cambios que permite el reglamento el técnico Luis Cubillas que va para Montón ahí va el chado Garrido sabe ahí saque de costado que favorece al cuadro de Olimpia hace Pizarro en devolución luego lateral que beneficia a Olimpia se percata el pues señor Felipe del cambio ahora vamos a ver si le señala el otro pues de línea porque acá está la bandera fuera de pantalla la gente pifia ahí está el número 17 el más guirland tal cual lo había señalado Jorge Evia la cundilla Cristóbal cundilla con el número 15 luego vamos a la opinión del cambio después de este saque de costado Báceres no pudo Marga pues de Peralta ya hay lanzamiento de China va a producir desde el costado derecho va corriendo Villalba otra vez despierta los pinchas de Olimpia Villalba va a ir Morón fue Morón lo anticipó lo anticipó lo anticiparon vamos a ver el juez parece que estaba invalidando la acción de Fernández como siempre por arriba son muy peligrosos los paraguayos en este tiro de esquina fue tremenda la aparición de Fernández no queda clara la falta que sancionó el juez si es que sancionó algo nos pareció claro porque nos pareció limpia la entrada de Fernández que se está convirtiendo en un hombre comprometido en ataque se la juega todo Olimpia se juega toda su opción fíjense ustedes que Guirlán es un volante mixto es decir de marca y salida mientras que Cubilla es un volante delantero para decirlo de otra manera un número 10 y estuvo muy bien Morón achicando el ángulo porque inmediatamente él previó que podía existir una falla y no se quedó pegado a la línea lo que le achica el ángulo de tiro al hombre de Olimpia Zamaniego que de zurda le dio primera pero afortunadamente a media altura y donde estaba Morón levanta presión de nuevo Olimpia y es Castro que ejecute el lanzamiento libre Garrido va a apurar Suárez ahí está Suárez va a quedar costado el número 2 Espinosa para el lateral le demora Suárez demorese nomás es bueno para Colo-Colo Suárez va a Espinosa también se acerca a Virgen que se devuelve finalmente Morón se apresta al rechazo Morón se demora Morón parece que ahí hay algunos incidentes no, más que incidentes lo que hemos visto aquí en el borde de campo es que Morón tocó la pelota fuera de su área en el área grande y eso es lo que ha sancionado el juez Felipe bueno, eso lo inventó el juez Felipe luego vamos a requerir la opinión desde Santiago este tiro libre es sumamente peligroso está Suárez para levantar cuidado que se adelantó ahora Castro se quedó Fernández Suárez ahora bien Marga ahí está Fernández se cruza Marga buen quite está en posición de adelanto este hombre estaba adelantado Samaniego hay lanzamiento libre que favorece a Colo-Colo el reloj avanza avanza cerca de 24 minutos en la etapa final 0 a 0 Olímpia y Colo-Colo corte por Lozano pollo naturalmente ha levantado Olímpia en los últimos minutos y en contrapartida Colo-Colo perdió la cohesión de ese primer cuarto de hora del segundo tiempo la pelota aérea no le conviene a Colo-Colo Colo-Colo le conviene ponerla en el piso juntarse triangular combinar y eso enfría al público lo hace jugar bien y hace que Olímpia pierda bastante su línea de juego pero cuando levantan el balón inmediatamente también levanta el equipo paraguayo y el cual le llamó la atención al jugador Adriano Samaniego por falta en perjuicio de Morón Vargas con Morón la revolución buscando a Martínez como primero Fernández otra vez Guach estaba al jugador Gonzón apareció bien Morón para quitar se prepara Morón en el área deportiva de la corporación de televisión de la universidad católica y la televisión nacional de Chile directamente desde el estadio defensores del Chaco el próximo miércoles estaremos para todas las regiones del país exceptuando la metropolitana con la vibrante final en el estado monumental que da poco Colo Colino que da pocos amantes del fútbol en Chile lo van a cumplir ya 25 minutos en este instante se han cumplido a luchar a Colo Colo va la presencia de Morón Mendoza Mendoza en el quiste cubillas Valbuena para Morón Samaniego le gritan vamos Samaniego no pudo Samaniego se equivocó Suárez aparece Peralta cuidado Peralta el rebote en Samaniego el sustantil de fondo que beneficia otra vez a Colo Colo voy a Sanciago de nuevo con un cerce de lo carcuro por momentos aquellos instantes difíciles que vivió Colo Colo vimos a Olimpia jugar al mejor estilo paraguayo levantando la pelota es una opción que elige en cualquier momento un equipo que está desesperado que no encuentra los caminos para llegar con facilidad al arco rival y tomando en cuenta que es el local que tiene la necesidad y la obligación de marcar diferencia ha ido refrescando la noche estuvimos en la llegada casi con 31 grados ahora aproximadamente entre 26 y 27 grados en esta noche a su ceña ahí está Mendoza Vilches buscando a Bartichotto habilitado lo hacía Fernández Bartichotto para Espinoza otra vez Bartichotto contuvo Cáceres Bartichotto va a probar cuidado Bartichotto Pataglia contra la visibilidad para controlar Pataglia arriba Ramírez antes que cubilla recuperó Cáceres otra vez Ramírez Marírez que se hace el puente está echando falta reclama la hinchada en Olimpia el lanzamiento libre es para el cuadro de Colo-Colo se ubica Peralta está preparando Peralta arriba Fernández en la devolución como decía Pedro Carcuro después de línea desde Blanca es Don Potelo Roberto otra vez Colo-Colo llega Bataglia de fuerza para enviarla fuera y el saque de costado es para Colo-Colo cerca de 28 minutos en la etapa final el marcador está siempre terapero ahí está Bartichotto Espinosa Espinosa qué bonito Espinosa para Martínez el gol para Colo-Colo ya en lanzamiento de esquina por el siguiente estuvo otra vez gran jugada Rubén Espinosa y Rubén Martínez por el centro pero lamentablemente no llevó él llevó antes un defensor y otro lanzamiento de esquina para Colo-Colo después del lanzamiento voy a ir con Alberto Puyú a Santiago porque ahí estuvo la buena la gran ocasión de Colo-Colo el señor Otelo Roberto indica posición correcta de la pelota Bartichotto ahora sí Alberto Puyú en qué instante estuvo el gol de Colo-Colo y gran jugada de los dos Rubén de Rubén Espinosa limpiándose el camino línea de fondo centro atrás y Cáceres por impedir la entrada Rubén Martínez casi convierte el autogol lo que es muy bueno incluso para la moral de Colo-Colo lo que lo hace aquietarse y manejar el balón en estos ya casi últimos 15 minutos de partido es el defensor del Chaco Televisión Nacional de Chile y la Corporación de Televisión de la Universidad Católica llevando para todo el país esta primera gran final de Copa Libertador en América Estrella Roja es el campeón de Europa el vendedor tendrá que enfrentar al ganador de estos encuentros y esta filosa Javier anticipó bien ahí el jugador Castro y Baguay Vargas Cubillas cuidado la denata otra vez muchos nervios en Chile muchos nervios también en Paraguay para Cáceres luchando con Bartichotto Bartichotto para Martínez por el medio va Espinosa atención Espinosa Espinosa Cerca Martínez Girland fue reemplazado por el jugador Cubillas que está en poder de la pelota en este instante ahí está que se encostaba que favorece al cuadro de Colo Colo la gente se desespera comienza a piciar y el 0 a 0 se mantiene en el defensor en el campo este viernes del puntapié inicial en los días R de Ripley le conviene el lateral para Martínez buscando Mendoza Malbuena Martínez Transite Mendoza trata de salir Vilches Juárez para Cubillas Montón Aparece levantando Cuidado buen remate ya hay puntapié de fondo otra vez para el cuadro de Colo Colo la reiteración de la jugada estoy con usted Alberto Cuyú muy bueno el cruce de Balbuena y nuevamente imperfecto el empalme de Samaniego el hombre que le queda para la zurda que ha tenido las mejores oportunidades un hombre que fue goleador de la Copa Libertadores en la versión anterior pero bueno para fortuna de Colo Colo hoy día no la ha metido adentro hasta el momento La réplica de Colo Colo en la jugada anterior se lo perdió la zurda de Samaniego ahora la zurda de Pizarro que bueno el desborde de Bartichoco Colo Colo siempre como equipara de pronto se descontroló en el fondo aparece Olimpia pero de inmediato hay réplica Colo Colina y eso es bueno para la moral como decía Tito y es bueno para el resultado va Villalba ahí está que de costado otra vez para Olimpia lo defiende bien Colo Colo va a Peralta luchando el centro que busca la entrada del Forza Maniego otra vez Pizarro Martínez en la barca Cáceres con falta del defensor de Olimpia del Paraguay que hay lanzamiento libre Jorge Eria yo quería señalar algo hace bastante rato la cancha del defensor del Chaco al igual que el Centenario presenta un césped bastante regular eso ayuda bastante cuando la pelota da botes a que el empame de los jugadores no sea el correcto este tipo de canchas enaltece mucho más las que hay en Santiago de Chile Martínez intentaba el equipo Cáceres me cerca Wach busca y busca el cuadro de Olimpia ahí levantó Fernández aparece Garrido Castro Albuena el centro de nuevo de Wach arriba se ubica el jugador la maniego del centro y hay lanzamiento de fondo que favorece al conjunto de Colo Colo Alberto nuevamente le gana a Morón que va con los brazos arriba el arquero tiene esa ventaja lo anticipan en el cabezazo y casi casi se produce el gol de Olimpia al centro de Samaniego y todo por arriba la pelota aérea le duele a la defensa nuestra como la pelota a ras de piso le duele a la defensa de Olimpia Jorge Evia el empalme fue de Cubillas así es el número 15 y ahí está que de costado que favorece otra vez a Colo Colo el tiempo avanza cerca de 35 minutos se mantiene el 0-0 Colo Colo y Olimpia Excelencia espira continuo de SIC mantiene tu columna sana porque es el único con esta avanzada tecnología inglesa Montón buscando a Guay participó bien Ramírez Martichota habilitado luchando con Fernández hubo falta que no se vio Juárez Vierges en la marca busca Samaniego Samaniego abó oportunamente Marga hay falta de Marga lanzamiento libre para el cuadro de Olimpia muy cerca Ernesto Filippi de Wendels desempeña hasta el instante en 35 minutos ha señalado este lanzamiento libre que favorece Olimpia se coloca Silvio Suárez está Silvio Suárez para efectuar y falta Olimpia 6 Colo Colo va a ir Morón fue Morón y fue también la pelota a las manos del arquero de Colo Colo un foul de Margas en pelota dividida provoca esta situación difícil que resuelve con gran capacidad Morón se está preparando un cambio en Colo Colo atención aquí está Castro son varios los hombres que se están moviendo pero en el banco a Leo Soto también está Luis Pérez ya vamos a indicarles quién es el hombre quien definitiva ingresa al defensor del Chaco Mendoza que se equivoca se recupera la sacó Vilches para Peralta Cáceres equivocado aprovecha Martínez Martichotto hay una parca cuidado con el golfe se lleva la pelota otra vez Colo Colo Pizarro Pizarro también la batalla un golpe fuera de pantalla le va a llamar la atención al juez a Martínez Salomón Salomón y a la actitud de Filippi más cerca a usted Jorge Elia cuando se producía el ataque de Colo Colo Virginia Cáceres el número 2 y Rubén Martínez se trenzaron y ahora vamos a ver lo está llamando el juez del encuentro tarjeta roja para ambos roja bueno el comentario de ustedes allá en Santiago es la típica intercepción del defensor cuando el delantero va a buscar la devolución de una pared ahí pareciera ser que se puso Cáceres en el camino Martínez y es más grave la pérdida para Colo Colo que pierde a su goleador para el partido de Santiago que un defensor de Olimpia que puede ser importante pero reemplazable recordemos que no está Yañez que no está Dabroski y ahora Rubén Martínez quien ha sido expulsado en una acción que realmente no creemos haya sido tan seria como para merecer la tarjeta roja para ambos jugadores a los 37 minutos del segundo tiempo expulsado Rubén Martínez no existe ninguna imagen aclaratoria es malo para Colo Colo esto de cara a la revancha después de esto le voy a contar Pedro cuando se cobra posición de adelanto hubo una falta cuando se proyectó en contragolpe el cuadro de Colo Colo iba Martínez lo abarró lo sujetó como usted quiera como usted también quiera amable teleespectador reaccionó Martínez tiró como para soltarse un golpe y sin darle a Cáceres el juez estimó que la tarjeta roja era lo más aconsejable yo creo que exageró la nota porque realmente después de las cuotas que se vieron de la monumental esto bueno esto es un pan blanco realmente no sé usted mejor si yo ya más tiempo de la ciudad exactamente ya hay que señalar que comenzaron a caer frutas de la estación esta no es estación de invierno aquí en Paraguay porque siempre hace calor pero fruta en el campo de juego hay un amado lanzamiento libre 38 y 30 el tiempo avanza 0 a 0 el marcador cambiese ahora a Panasonic y sienta la doble satisfacción de ver y escuchar mejor serio problema para Colo Colo ya lo destacó Alberto Puyú ha quedado sin delanteros prácticamente la salida con Suárez nadie se mueve el defensor es del Chaco estamos a 6 minutos del término del partido Margas a luchar Garrido con dificultades Marga equivocado Mendoza 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 Juárez un hombre caído posición de adelanto que se cobra está caído a la distancia a la distancia a la distancia Pizarro porque no es el central uno de los stoppers de Colo Colo Javier Marga está caído Marga fue a disputar una pelota aérea y recibió el golpe en el aire de dos jugadores paraguayos y pareciera ser que ha recibido un golpe en la cabeza y eso lo tiene a maltraer a Javier Margas ahí está la repetición el Chaco Garrido el propio Marga falla va con el codo derecho va Samaniego el número 11 con el codo golpea en la cara de Javier Marga y estaba el árbitro encima muy cerca de la jugada nada sancionó ameritaba tarjeta amarilla por lo menos ¿cómo lo trataron? yo creo que Marga va a quedar enfermo los riñones en vez de de lesionado de la cabeza y se enojan los jugadores de Colo Colo con razón y hay justificadas protestas para la actitud de los camilleros paraguayos que han intervenido en el primer gesto agrio desagradable que por lo menos hemos podido palpar a través de la transmisión creo que ha sido una jornada limpia correctísima Ignacio que ojalá no se empañe pero con con nada están cayendo algunas frutas de la estación las naranjas tan típicas en la función ojalá que no pase a mayores está tan limpio el partido una pena lo de la expulsión de Martínez reincorporado Margas el camillazo parece que lo despertó a Margas por lo menos así es está tan limpio el partido Alberto Puyú y Pedro Carpuro que creo que la expulsión ensució algo que no tenía por qué haber sido sucio realmente la expulsión aparte de un gesto de energía de parte del señor Ernesto Filippi que ha tenido un buen arbitraje me parece que ha sido la parte sucia del partido no había merecimiento para la expulsión estaba sacando limpio bien el encuentro el señor Ernesto Filippi del Uruguay el tiempo avanza 41 minutos se cumplen hay descuentos y parte del cúmulo gimnasio y amigos de Chile comienza a ser abandono del defensor del Chaco lateral que favorece a Olimpia buen resultado saca Colomolo pero está sin delantero para el próximo compromiso a tenerle fe a los que quedan en el banco ahí hay un Luis Pérez que puede hacer muchas cosas está Sergio Verdirane está Leonel Herrera en fin alguien tendrá que colocar el técnico con juveniles ganan la copa libertadores dijo Emilco Yotti y así como va parece ser que tenía razón aquí lo espero con gran fe como la misma fe que usted tiene a través de todo el país en esta transmisión de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica y Televisión Nacional de Chile arriba vince el pinosa para Bartichotto la falta que no se da Garrido para sacar aparece Balbuena están con diez ambos equipos Balbuena Pijarro equivocado la regaló a Suárez Suárez cuidado Garrido también Pedro la sacó Vargas el rechazo de Mendoza para el único agente ofensivo cuidado que hay otro Bartichotto buscó a Espinosa Espinosa por Mendoza Espinosa el contragolpe Montón Samaniego en la marca Vargas en el quise el jugador de Colo Polo Samaniego y Vargas falta de Javier Vargas se cumple en cuarenta y tres minutos cero a cero el marcador jubile sobre seguro contrate una renta vitalicia Etna Chile está Samaniego once faltas Olimpia seis Colo Colo es al revés once a favor de Olimpia seis a Colo Colo Samaniego va Borón Borón ya Balbuena no, no era Balbuena ya Castro parece el hombre que se adelantó en la etapa final del partido a uno y treinta del reglamento que indica cuarenta y cinco minutos el resultado está logrando Colo Colo está el jugador Borón ubicando la pelota para Vargas a llenar el próximo miércoles el Monumental es la orden del día a llenar el Monumental el próximo miércoles para alentar a Colo Colo una falta al punto libre indica Filippi poco a poco se ha ido despoblando el defensor es del Chaco y la alegría comienza a aparecer en los rostros de los miles de chilenos a través de todo el país y de los cientos de chilenos que llegaron hoy para estar junto a Colo Colo cuarenta y cuatro minutos treinta en la etapa final el cero a cero se mantiene está curando limpia Juárez va a levantar seguramente ahí está está adelantado ese hombre que no se da aparece con la mano llevándosela los principales problemas en este segundo tiempo los ha tenido la defensa de Colo Colo cuando Olimpi ha jugado al mejor estilo paraguayo por arriba levantándola para que alguien pivotee para que se produzca el error el mal rechazo pero afortunadamente Colo Colo ha aguantado el cero Fernández Suárez está por concluir el partido Suárez Marca Mendoza para quitar Espinoza Marca Valbuena acción violenta del número ocho del cuadro paraguayo se van a cumplir ya 46 minutos hubo tiempo adicional o hay tiempo adicional con la expulsión del chileno Martínez y la del paraguayo Marca Mendoza indica que el partido ha concluido y del paraguayo Cáceres estaba diciendo eso tanto Felipe indica que el partido ha concluido han pasado Colo Colo en el defensores del Chaco 0 a 0 frente a Olimpia que abraza a los hombres de Colo Colo debe haber mucha alegría en la tribuna vista al cuadro algo que ha venido en Charte Paerio para estar junto al cuadro de sus amores y a través de todo el país comienza en la cocina a indicar que Colo Colo se acerca a la final de Copa Libertadores de América ha empatado 0 a 0 Colo Colo en el defensores del Chaco en una fuga espectacular del cuadro algo acá en este escenario deportivo del Paraguay de inmediato entonces vamos con nuestros oficiadores mientras Colo Colo festeja en Paraguay y los chilenos festejan acá en Chile un 0 a 0 un punto media copa viene de Paraguay a Santiago y los chilenos y los chilenos